Tañita Cardona Y ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte besame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte besame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Gracias.